Este sábado 23 de octubre a la 11 y media de la noche en el kilómetro 37 en la comarca San Jerónimo del municipio de Viel Carmen, un retén policial y del ejército de Nicaragua, detuvieron al conductor de un microbus Toyota, Marcos Ricardo Carrión Carrasco de 37 años y su acompañante José Antonio Ochoa Cárcamo de 19 años, en cuyo interior encontraron unas caletas con 200 mil 30 dólares. En inspección realizada al vehículo, se detectó en la parte trasera del asiento del conductor, compartimento oculto, caleta, conteniendo 11 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café, conteniendo dinero en moneda extranjera, contabilizando 230 mil 30 dólares estadounidenses. Los peritos policiales realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena, Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero, vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, Marcos Ricardo Carrión Carrasco y José Antonio Ochoa Cárcamo, con resultados positivos a partículas de cocaína. Cabe señalar que Carrión Carrasco tiene antecedentes por tráfico de droga, lavado de dinero, tenencia ilegal de arma de fuego y asociación ilícita para delinquir. Los detenidos serán llevados ante la justicia para que sean procesados por los delitos cometidos. Tania Sirias, TV Noticias.